Buenas tardes, señores y señores, bienvenido a nuestra primera reunión de los ministros de defensa de NATO en 2012. Se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. La OTAN ha ocultado información sobre las numerosas bajas entre la población civil afgana durante sus operaciones. Varios de los documentos destacan muertes de civiles que jamás se han informado, además de operaciones secretas y su financiamiento sin consentimiento de las autoridades. Las tropas de la coalición estadounidense y británica van avanzando por el desierto iraquí desde el sur hacia Bagdad. Miles de malintestantes salieron este martes a las calles de la capital egipcia para protestar contra el gobierno del presidente Hosni Mubarak. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la muerte del líder del grupo al-Qaeda, Osama Bin Laden. En Irak, los residentes de Bagdad celebraron la información, lamentaron la muerte de muchos musulmanes inocentes en la llamada guerra contra el terrorismo ejecutada por Estados Unidos. El Consejo Nacional de Transición en Libia, que se autoproclama más como un nuevo gobierno en el país, admite que al menos 50 mil personas han muerto desde que se llevaron a cabo los bombardeos de la OTAN para apoyar el derrocamiento del líder Muammar Gaddafi. Y los comandos de los países de la OTAN ya están en Siria. El analista político, Basel Tajelín, opina que apoyando a la oposición siria, Estados Unidos está violando los principios democráticos establecidos por la OTAN. El Consejo de Sovia de la ONU, condena la masacre ocurrida en Siria, que dejó más de 100 civiles muertos. Miles de personas salieron hoy a las calles de Chicago para manifestarse contra la cumbre de la OTAN. Y en Pakistán, los residentes de Karachi exigen el fin de las agresiones de Estados Unidos a civiles inocentes en Medio Oriente. Y esta protesta está enfocada en solicitarle, exigirle a la presente administración que le dé un fin a la guerra en Afganistán. La página web de Wikileaks revela casos de espionaje por parte de Estados Unidos contra la cúpula de la OTAN. Una práctica que más que sorprender, comprueba la verdadera actitud de Washington hacia sus aliados. La OTAN es una alianza militar entre Estados Unidos y algunos países europeos. Fue creada a mediados del siglo pasado con objetivos defensivos que buscaban evitar que el bloque soviético se expandiese una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante las últimas décadas, la OTAN ha participado activamente en numerosos conflictos bélicos, dejando en evidencia su interés real, el imperialismo económico y cultural. Bajo el claro liderazgo de Estados Unidos y con la excusa de defender los derechos humanos, la OTAN ha dejado hasta el momento miles de víctimas civiles inocentes. La OTAN, voy a responderle con una afirmación que hizo el New York Times hace muy poco a propósito de este tema. Ellos dicen que Estados Unidos es el nervio y el músculo de la OTAN, lo cual es absolutamente cierto. Y revela que más allá de lo que se diga, más allá de las apariencias, en realidad la OTAN es un tentáculo, una extensión del poderío militar de los Estados Unidos a nivel europeo. Y ahora la OTAN con una presencia, por ejemplo, en el Atlántico Sur. Entonces, hoy en día yo creo que la OTAN está en una fase también de mucha indefinición, pero lo cierto es que la OTAN, como en el pasado y hoy, veamos ese liderazgo de Estados Unidos. Lo que le da la OTAN a Estados Unidos es la posibilidad de establecer esta clarísima hegemonía militar. Pensemos que Estados Unidos tiene el responsable de la mitad de todo el gasto mundial, es decir, el gasto militar de Estados Unidos equivale al de todo el resto de los países del mundo. Pero lo que le da la OTAN es, bajo esta hegemonía en Estados Unidos, una alianza en esa conducción junto con los países de Europa y junto con Japón. Bueno, lo que no está dicho, pero está claro, es el plan, el objetivo de Estados Unidos, junto con sus aliados europeos, que en ese momento habían adquirido mucha relevancia, el grupo de los ocho, los que se llamaban G8, o los países más industrializados de la Tierra, habían adoptado la función de controladores del mundo, de lo que ellos llamaban protectores del mundo, y este gran ejército, esta gran organización militar, tenía como función justamente eso, poder expandirse hacia todas las zonas, hasta ese momento, ocupados por la Unión Soviética, y dominar el mundo, o sea, llegar a la plena hegemonía mundial. La OTAN surgió básicamente para enfrentarse al bloque soviético. Con la desaparición del bloque soviético, muchos planteaban que ya no tenía ningún sentido que existiera la OTAN. Por supuesto, que hubo una reconversión que tenía que ver con los intereses estratégicos de Estados Unidos. El ataque a las torres gemelas fue un ataque directamente a los Estados Unidos, y por eso los Estados Unidos pudo, bajo las leyes de los Estados Unidos, atacar al Talibán dentro de Afganistán. Una vez que esa misión fue concluida, la pregunta fue, ¿qué papel puede usar los Estados Unidos con OTAN para extender el uso de OTAN y al mismo tiempo permitir que los Estados Unidos use sus tropas en otros conflictos? Y es que en el fondo, lo que ha pasado con la OTAN en los últimos años, después del 11-S, ha sido la reformulación de una estrategia político-militar. Por un lado, la crisis de legitimidad, la pérdida de razón de ser de la OTAN tras la caída del muro, hacía necesario buscar un enemigo común, el terrorismo islámico, pero también, por otro lado, la necesidad de establecer una nueva doctrina político-militar. La OTAN, en un documento de 2010, prácticamente al revés de su doctrina, y en esa doctrina efectivamente incorpora los principios de la doctrina militar norteamericana y dice que efectivamente se defenderán los intereses de los países miembros de la OTAN, estén donde estén. Tenés que saber cómo cambió la OTAN, y dejarte de pensar que la OTAN es del Atlántico Norte, no es del sur, es del mundo ahora. La Alianza Atlántica del Norte también es una Alianza Atlántica del Norte que abarca todo, porque su proyecto de expansión significa que todos esos países agrupados en la Alianza Atlántica del Norte están estableciendo la agenda para el mundo, porque al entrar en estas luchas de intervención e invasión, ellos han entrado en una actividad directa en la conquista del mundo. Los Estados Unidos no se sienten como un imperio, pero, por supuesto, si miramos alrededor del mundo hoy, veremos que tiene un riesgo imperial que no se sienta con cualquier otro poder. El objetivo de Estados Unidos es que, en temas sensibles que tienen que ver con la dominación militar que ejerce Estados Unidos, plantear una suerte de intervención multinacional, siempre con el comando de Estados Unidos, pero no es lo mismo actuar unilateralmente que actuar, digamos, con el acuerdo o la connivencia de las principales potencias a nivel mundial. Estados Unidos, yo creo que lo definió muy bien en su momento Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton, cuando dijo, Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede, y unilateralmente cuando debe, esto es el paraguas de la OTAN, en el sentido le sirve a Estados Unidos para decir, no somos nosotros los que atacamos un país, sino que hay un conjunto de países, hay una alianza estratégica que se vio en el caso de Libia. Interrumpimos nuevamente nuestra programación habitual para actualizar la información de último momento que centra la atención por estas horas en Libia. Estados Unidos lanzó su primer ataque con misiles en territorio libio desde uno de sus barcos en el mar Mediterráneo. La acción se realiza luego de que el Ministerio de Defensa francés confirmara que uno de sus aviones también disparó. Los Estados Unidos y los países europeos concuerdan en esa visión neoliberal del mundo, por lo tanto, como concuerdan, mantienen los mismos intereses, por lo tanto, siguen manteniendo su alianza. Una alianza que tiene la tendencia a desplazarse hacia el sur. Se había hablado de la formación de una OTAN, de una OTAN, de una OTAN del sur, pero tenemos Gran Bretaña en la isla Malvinas. Como dijo Mil Romney, nosotros tenemos que controlar ya el mundo antes que lo controle otro. Es una confesión pública. No tenemos que sorprendernos de nada. Ahora, hacia el futuro tenemos varias cosas. La lucha no termina en los países, no va a terminar en los países emergentes. Son pueblos que han luchado toda su vida contra ocupaciones e intervenciones. Si la extienden al África, va a ser realísimo. Además, no vas a poder mantener tantos focos de tensión. Hay que insistir en ese punto. La OTAN es una pantalla detrás de la cual se esconde el poderío militar o la proyección del poderío militar de los Estados Unidos. Si a Estados Unidos le interesa hoy tener un control territorial muy estricto sobre América Latina, ese va a ser el cometido de la OTAN. La OTAN Los Estados Unidos de América cuentan con más de dos siglos de historia como país independiente. A lo largo de estos años, el país norteamericano ha tenido como objetivo principal el control sobre el resto de los países del mundo. Para justificar sus políticas de expansión territorial, dominación o eliminación de enemigos, la imposición militar sobre los pueblos originarios y las guerras de anexión en el continente americano, gobernantes e intelectuales estadounidenses han elaborado numerosas doctrinas que explican de manera directa y sin ambigüedades sus planes tanto a nivel continental como mundial. Bueno, son distintas doctrinas, pero Estados Unidos desde el siglo XIX justifica su política imperialista a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, planteando que es una suerte de pueblo elegido, decía que tiene una connotación filosófica, moral y religiosa a la justificación de este intervencionismo, y plantea que el pueblo de Estados Unidos tiene como destino manifiesto, digamos, civilizar a todo el mundo. Fíjense que ellos, digamos, intervienen y le roban a México la mitad de su territorio en 1847, y después se meten en el Caribe y despojan a los cubanos de la victoria que habían tenido sobre las fuerzas españolas, y se quedan en la isla, digo, en fin, el intervencionismo y esta política persistente es un rasgo que marca, digamos, la obsesión de los Estados Unidos por tener el control total sobre esta parte del mundo. Bueno, Estados Unidos, digamos, desde que planteó el destino manifiesto y su política de expansión, digamos, en el continente americano en el medio del siglo XIX, va avanzando en la región. Si viera Estados Unidos, que hay países que no tienen capacidad de gobernarse a sí mismos, y que ponen en peligro los derechos fundamentales de sus poblaciones, y sobre todo de las inversiones norteamericanas, Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir y, como dice el corolario Roosevelt, enseñar las buenas formas de gobernar a nuestros países. Intentaron eso durante, a lo largo de un siglo y medio, y con más de 200 intervenciones militares en la región. En 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado como un territorio devastado y sumamente débil. El mundo se encontraba dividido en dos, y la Unión Soviética representaba la gran amenaza para la hegemonía pretendida por Estados Unidos. En el año 1948, Estados Unidos firma junto a Francia, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, el Tratado de Bruselas, que da nacimiento a la OTAN, una organización cuyo único fin era, supuestamente, organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética. Bueno, la OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte, es un tratado militar y también político, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, firmado por los Estados Unidos con los principales países europeos, y que tiene por objetivo una alianza militar para garantizar la contención, así se decía, ¿verdad?, del comunismo que representaba la Unión Soviética a finales de la década de los 40. Los Estados Unidos, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, armó un sistema internacional para mantener y extender su poder. Entre ellas estaba la creación de OTAN, que se usó junto con la ONU para, digamos, mantener el orden mundial que los Estados Unidos querían después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1947, hasta su final, la OTAN se usó definitivamente para poner un bloque hacia la Unión Soviética dentro de Europa, y durante ese periodo tuvo esa misión muy aclarada. Al caer la Unión Soviética, ¿qué será de la OTAN? Lo cierto es que, sobre todo, esos estados que conforman los miembros, quedan todos bajo la dirección de Estados Unidos, prácticamente, en los hechos reales. Y en la composición de las estructuras de mando, sobre todo en la OTAN, el mando central está en Estados Unidos. El mando central de la OTAN lo que es Estados Unidos. La Guerra Fría se inicia en 1947, tras el quiebre de la Gran Alianza Integrada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Las fronteras se cerraron, y la llamada Cortina de Hierro dividió a Europa en Occidental y Oriental. De un lado quedaron Estados Unidos y los países miembros de la OTAN. Del otro, la Unión Soviética y los firmantes del Pacto de Varsovia. De un lado el capitalismo, y del otro, el socialismo. La Guerra Fría no fue una guerra convencional. Estados Unidos y la Unión Soviética evitaban enfrentarse directamente ante la posibilidad de una catástrofe nuclear, y en cambio, lo hacían en puntos estratégicos del globo. La Guerra Fría no solo se libró en el frente militar, sino también en el ideológico y en el político. Y para ello, la propaganda fue esencial. Además de las operaciones públicas, la OTAN llevó adelante operaciones secretas con un complejo entramado de espías que operaban en más de 70 países, y que realizaban todo tipo de operaciones clandestinas para desestabilizar gobiernos y eliminar enemigos. En 1988, el juez italiano Félix Casson reveló la existencia de estas redes clandestinas dependientes de la OTAN. Su nombre en clave era Gladio. En 1989 caería el muro de Berlín, y dos años después, se daría la disolución de la Unión Soviética. Estos hechos marcarían el fin de la Guerra Fría, y el comienzo de una nueva era en donde el poder de Estados Unidos no tendría comparación en la historia de la humanidad. Con el fin de la Guerra Fría, el futuro de la OTAN entró en contradicción. Había sido creada para defender a los países capitalistas de Europa de la amenaza comunista. Y esta amenaza había desaparecido. Creo que la OTAN tuvo un problema con la disolución de la Unión Soviética, y es readecuarse a una nueva situación. Era tiempo de desmantelar, porque era gasto para Estados Unidos, o proyección de poder. Había otra versión para la OTAN, que pensaban en la OTAN ya como no una alianza militar, sino que una administración de los riesgos de los conflictos en el mundo. A partir de 1889, de la caída del muro, del 91, de la disolución de la Unión Soviética, va a tener otros objetivos, o por lo menos tiene que justificar su accionar de otra manera, porque ya no existía ese otro enemigo externo fuera del mundo capitalista hegemonizado por Estados Unidos. Sobre todo después de la implosión de la Unión Soviética, la llegada de la unipolaridad, hay un consenso básico en la clase política de Estados Unidos, que es mantener la supremacía, o la primacía, perdón, de Estados Unidos en el mundo, que se expresa con la seniority del dólar, como moneda de intercambio, por un lado, y sobre todo, sobre todo, la fuerza militar. En realidad, la organización del Tratado Atlántico Norte, que es el nombre de la OTAN, pierde su sentido, pierde totalmente su sentido, pero justamente, como el objetivo de Estados Unidos no era en absoluto quedarse en el territorio que ya dominaba, sino expandirse a nivel mundial, es que le da un nuevo sentido a la OTAN. En este momento, el tiempo a la OTAN. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto quedaría demostrado. Fue en la llamada Guerra de los Balcanes una serie de conflictos bélicos entre los países integrantes de la ex Yugoslavia. Las repúblicas de Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Eslovenia. La intervención de la OTAN en la guerra marcó un hito fundamental. Fue la primera vez que un país soberano es atacado directamente por la OTAN, sin resolución de las Naciones Unidas y sin que haya cometido una agresión más allá de sus fronteras. Lo que va a hacer la OTAN a partir sobre todo del año 91 es justificar esta dominación, ya no en el área de Europa Occidental y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Justificar esta dominación diciendo que las intervenciones tienen que ver con garantizar que no se cometan atrocidades contra la humanidad. Las intervenciones, las llamadas intervenciones humanitarias, que en general sí son la máscara para plantear la justificación de la intervención. En 1995 con el uso de la OTAN en la guerra de Bosnia, específicamente dentro de la ONU, los Estados Unidos no pudo lograr lo que quiso diplomáticamente, no pudo invertirse en el programa o el problema en Bosnia, en la disolución de Yugoslavia, y por eso tuvo que encontrar otra manera de hacer las cosas. Y lo que usaron fue la OTAN, es decir, lanzaron un ataque aéreo para proteger a las víctimas de la agresión dentro del país por medio del uso de la OTAN, cosa que nunca se había calculado específicamente desde su creación en 1947 hasta ese momento. Y desde ese entonces la OTAN tiene un papel más desarrollado, determinado específicamente por los intereses de los Estados Unidos, y más los intereses de los Estados Unidos que la ONU no apoya. La Asamblea de Naciones Unidas del año 95 explícitamente cambia la misión de la OTAN, que hasta ese momento era sumamente europea, o sea, proteger a Europa, y defensiva, o sea, defenderse de ataque. Pasa a ser agresiva, es decir, pasa a poder intervenir en forma activa, no solo defenderse, y extraterritorialmente. Queremos un mundo sin ejemplos, sin armas nucleares, sin intervencionismo, sin racismo, sin odios nacionales ni religiosos, sin ultrajes a la soberanía de ningún país, con respeto a la independencia y a la libre determinación de los pueblos, sin modelos universales que no consideran para nada las tradiciones y la cultura de todos los componentes de la humanidad. Tenemos que estudiar profundamente los cambios que la OTAN tuvo desde su principio original, qué hizo cuando comenzó a pasar de defensivo a expansivo, que se metió en la guerra de los Balcanes, servido del tema de serbio-bosnio, pero para que la OTAN pudiera hacer esas operaciones, tenía que actuar por medio de los medios de información masivos, que están en manos de un solo poder hegemónico, y cuyas líneas se trazan en el Pentágono de Estados Unidos, no se trazan en una redacción. Lo que sigue Kosovo, sí es una actuación de la OTAN, pero ¿qué es la OTAN? Es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Y es a partir de esta actuación que empieza a cobrar resonancia pública el concepto de intervención humanitaria. Entonces todos se preguntaban si la OTAN, esa fuerza del bien, supuestamente serviría para la intervención humanitaria en el mundo. Si uno mira las últimas guerras que hubo en los 20 años posteriores al fin de la Guerra Fría, la primera intervención en Irak, la intervención en Yugoslavia en el año 99, la segunda guerra contra Irak en el 2003, la intervención en el 2001 contra Afganistán, o la última contra Libia, que de distintas maneras, formal o informalmente participa la OTAN, lo que se produce es una gestión colectiva comandada claramente por Estados Unidos. Luego del ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, a más de 10 años de la disolución del bloque soviético, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, profundizó este modelo e instaló su propia doctrina, la doctrina de agresión positiva, conocida mundialmente como de guerra preventiva. Los Estados Unidos se reconocían el derecho de atacar a cualquier país del mundo ante la sospecha de la existencia eventual de fuerzas terroristas. Menos de un mes después, el 7 de octubre, con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Herrick del ejército británico, se inició la invasión a Afganistán. El objetivo declarado era encontrar a Osama Bin Laden y a otros miembros de la red Al-Qaeda, acusados de haber realizado el atentado a las torres y derrocar el régimen talibán que apoyaba y daba refugio a la organización terrorista. En marzo de 2003, Estados Unidos y sus aliados iniciarían la invasión a Irak. El presidente Bush, esta vez, justificó la invasión, asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva y que Saddam Hussein representaba un peligro para el mundo. Nunca fueron encontradas armas de destrucción masiva en Irak. Saddam Hussein fue derrocado, juzgado, y las millonarias reservas petroleras iraquíes pasaron a manos norteamericanas. La caída de las torres gemelas o el atentado a las torres gemelas desde el punto de vista de la OTAN no hizo más que reafirmar, creo, la supremacía norteamericana, el hecho de que políticamente la OTAN está dirigida por Estados Unidos. La primera consecuencia del atentado a las torres gemelas fue el intento por parte de la OTAN de iniciar una campaña ideológica, una ofensiva, que tiene un objetivo básico y era legitimar, tras la caída del muro y la pérdida de razón de ser de la Alianza Atlántica, el proyecto de la búsqueda de un enemigo común que justificara la inversión y el propio proyecto hegemónico de la OTAN a nivel internacional. En cualquier lugar, por cualquier motivo, y hasta se miente, porque lo que pasó en Irak es presentar a Saddam Hussein como el que tenía determinadas armas y se lanza una guerra en contra de un Irak que no tenía ninguna de esas armas, pero se suponía que sí la tenía y se mintió en ese sentido porque había efectivamente una serie de informes que decían que no existen. Pero ahora la expansión es global y por eso es muy importante debilitar organismos como la OTAN, denunciar qué significa la OTAN, qué es la OTAN. La gente sigue hablando como si fuera el Atlántico Norte, no, ya dejó de ser eso. Ahora es un organismo militar que apoya los actos de expansión global que intenta el poder hegemónico mundial. El globo ha sido dividido en seis o siete militares americanos para cada mayor región del mundo. Un comandante central que se despega el Mediterráneo y sus recursos de los eólicos, un comandante pacífico, que se despega el Sur de la China y el océano del Pacífico, un comandante latinoamericano, un comandante africano, y el comandante europeo. Esas intervenciones siempre son en función de la OTAN, siempre son en función de los intereses de esta gestión colectiva. Es decir, siempre son los intereses de evitar que surjan otras potencias que puedan desafiar esta dominación militar o muchas veces no son de potencias, sino que son de países que tienen intereses, digamos, divergentes con Estados Unidos o tienen recursos estratégicos que tanto Estados Unidos como Europa quieren controlar. Es el ejemplo de las diferentes cumbres después del 2001 como la de Lisboa en 2010 y en esa evolución ha estado trabajando la OTAN para establecer una nueva doctrina, una estrategia flexible de intervención y una ampliación considerable de sus sujetos de sus actividades internacionales frente a lo que era la lógica bipolar entre el bloque del Este y Occidente en la visión tradicional de la Guerra Fría. O sea que la OTAN de hecho se ha expandido y se ha convertido una fuerza que trata de controlar todo el hemisferio occidental bajo la dirección, el financiamiento y el armamento de los Estados Unidos. tras las invasiones a Afganistán e Irak el nuevo objetivo de Estados Unidos y la OTAN fue terminar con el resto de los países agrupados en el llamado Eje del Mal Irán, Libia y Siria. Países demonizados por la prensa internacional por no ser aliados incondicionales de Estados Unidos y por poseer millonarias reservas energéticas. Las estrechas relaciones comerciales de estos países con los principales líderes europeos como Nicolás Sarkozy, David Cameron, Silvio Berlusconi y Angela Merkel hacen del tablero global un juego de intrigas, traiciones y poder en donde el aliado de hoy es el enemigo del día siguiente. ¡Gracias! Estados Unidos y los países miembros de la OTAN sostienen públicamente una autoproclamada obligación moral de proteger al planeta y a sus habitantes de peligros tales como el terrorismo y gobernantes que representen una amenaza para sus propios pueblos. Declaran que sus únicos objetivos son los de garantizar la libertad y la democracia en todas las regiones del mundo. Operaciones como las llevadas a cabo en la guerra de los Balcanes y las invasiones a Afganistán e Irak lo desmienten por completo. Estamos por tanto ante un relato de guerras irregulares anárquicas y desestabilización de regiones estratégicas como estamos experimentando en la Primera Guerra Árabe que da cuenta de que esa flexibilidad ha superado ya el llamado por los propios pensadores y estrategas de la OTAN síndrome de los límites. Evidentemente después del 11S se ha garantizado la legitimidad para ampliar cualquier límite en la lucha global básicamente para mantener la hegemonía angloamericana en el sistema mundial. Estos trazados de invasión e intervención fueron de los años 90 en Estados Unidos y fueron dos golpes que la gente no analiza tampoco. El golpe contra los países como Afganistán, primero Irak, Sudán, Yemen, las primeras invasiones eran por terrorismo, movimientos migratorios, por las primeras invasiones de este nuevo periodo histórico de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después del 11 de septiembre y ahora también se amplía a este tipo de amenaza y a la intervención humanitaria. Y aunque no haya una terrorista, mientras haya un concepto abstracto que puede movilizar y justificar para hacer la guerra, se va a definir cuándo se termina el terrorismo, cuándo empieza la política. No lo sabemos. En 1949 nació en Washington la OTAN como una alianza política y militar conformada por 28 países. A pesar de que se atribuye como objetivo principal el mantenimiento de una paz democrática en el Atlántico Norte, sus acciones contradicen los principios de soberanía, libre determinación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias, codificados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La explosión de la llamada Primavera Árabe en 2010 con sus protestas y levantamientos puso al descubierto las desigualdades, la falta de libertad y los conflictos sociales que se dan en numerosos países de África y Oriente Medio. Los casos paradigmáticos de Túnez, Egipto y Libia demuestran la hipocresía con que se han manejado Estados Unidos y las potencias de la OTAN con respecto a los ideales que dicen promover. Mientras estos países fueran aliados, poco importaba que se trataran de dictaduras con decenas de años en el poder. En el caso de Libia, en tanto Gaddafi y sus enormes reservas petroleras fueran funcionales a los proyectos hegemónicos de las potencias, no dudaron en mantenerlo en el gobierno. Cuando las protestas se hicieron insostenibles, la OTAN intervino para derrocarlo. En esa época, el diario francés Liberación publicó un documento atribuido a los rebeldes libios en donde se le concedería a los franceses el control del 35% del petróleo una vez derrocado Gaddafi. El tema de los bombardeos con Libia, más allá de la discusión de qué es lo que estaba ocurriendo en Libia, había un claro interés en el tema petrolero. Si uno mira la intervención que hay en las dos guerras del Golfo, por supuesto que el tema petrolero está en primer lugar. Está claro que los intereses militares tienen que ver con intereses políticos y económicos. La intervención en Libia no es solamente una cuestión política para deshacerse de Gaddafi. Tomando en cuenta que varios países europeos tuvieron un rol central en la caída de Gaddafi, que el tema del petróleo es fundamental, uno puede encontrar la vinculación entre lo político y lo militar teniendo a la OTAN como un conjunto de países que puede reaccionar de manera conjunta. Y me parece que ahí hubo un intento dada la situación de cambio y de movilidad que hay en esa zona del mundo, un intento de Estados Unidos y de las potencias europeas no sólo de apropiarse del petróleo por supuesto, sino de instalarse en un país donde no podían instalarse hasta ese momento o no podían instalarse como ellos lo hubieran querido siendo Libia como es un país estratégico del lugar donde está ubicado geográficamente. Entonces, ¿qué juego juega la OTAN? Bueno, la OTAN es hoy en día el aparato militar de todo ese proyecto de expansión y tenemos que irla siguiendo día por día, acción por acción. Fijate que Libia sin la OTAN nunca lo hubieran tomado porque ellos mandaron mercenarios. Además, la OTAN ahora, algo que nunca se ha vivido en la historia del mundo, utiliza mercenarios. Actualmente, la situación en Siria es dramática y la guerra civil está fuera de control. En este caso, Estados Unidos y sus socios de la OTAN no han podido intervenir abiertamente en el conflicto ante la oposición de Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho a veto. Tras el fracaso que ha tenido ayer el Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar un borrador de resolución de condena a Siria presentado por Gran Britania, Francia, Alemania, el Portugal. Igualmente, son numerosas las denuncias que indican que mercenarios financiados por la OTAN operan desde la frontera de Turquía para desestabilizar la región. Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la cifra de muertos estaría superando las 95.000 personas. Más allá del debate que se puede hacer sobre qué es lo que está pasando en Siria y cuáles son las características del régimen político en Siria, lo cierto es que una parte fundamental de lo que aparece como una oposición doméstica en Siria ha sido fogoneada, movilizada, financiada y armada inclusive por los países de la OTAN a través de algunos de sus aliados en la región, fundamentalmente Arabia Saudita. Y entonces con Siria hicieron lo mismo, pero se estrellaron con un ejército muy fuerte, que era el ejército sirio y era el más fuerte de todos ahí, el más fuerte de todos en todo sentido, ideológicamente y con armas. Y se estrellaron con la posición de Rusia que hay los russop llegaron tarde a darse cuenta que, y los chinos, que sus intereses en Libia iban a naufragar como naufragaron los intereses de todos los otros. Por lo tanto, hay un fuego muy fuerte entre todos, por eso que hasta ahora no se ha intervenido en Siria, porque Rusia no quiere, porque China no quiere, por eso que se especula que podría llegar a haber una confrontación a Estados Unidos y China. Quieren tratar de aprovechar esta situación que se ha creado para estabilizar esa región poniendo una serie de gobiernos títeres como hicieron en, por ejemplo, en Libia y como van a intentar hacer en Siria, como van a intentar hacer en cuanto lugar puedan. La pregunta que se presenta en estos días es, ¿es o sería posible que la OTAN tome un papel definitivo dentro del conflicto de Siria y la misma vez en el futuro? ¿Qué capacidad tienen los Estados Unidos para usar a la OTAN en conflictos mundiales de aquí en adelante? Los recursos energéticos de los países de Medio Oriente son los principales objetivos de las potencias de la OTAN. Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait presentan las mayores reservas de petróleo de la región y son aliados de Estados Unidos. Con las intervenciones militares de los últimos años también se han sumado a esta lista Irak y Libia. Todo indica que el próximo objetivo de Estados Unidos, en este caso fogoneado por su aliado Israel, será Irán, el quinto productor petrolero de la región y que posee las terceras reservas petrolíferas del planeta. Si uno ve en Estados Unidos hay una presión de los capitales más concentrados para recortar todo lo que tenga que ver con gastos vinculados con la asistencia social y sin embargo el presupuesto militar sigue y sigue creciendo y en esto hay que plantearlo hay una continuidad entre demócratas y republicanos. Es decir, la creación de un amplio negocio vinculado al complejo industrial militar del pentágono de privatización de los servicios de seguridad de los ejércitos que intervienen en países estratégicos como Irak y esa mudanza es importante porque estamos asistiendo a un sistema de privatización y de externalización de contratos de compañías que evidentemente han logrado grandes lucros después de la guerra y el éxito de la ocupación en Irak y en otros muchos países. Habría que decir a qué coste. El complejo militar industrial en Estados Unidos en ese sentido está muy imbricado. Muchas de estas guerras mucha de esta destrucción para después reconstruir países tiene que ver con intereses muy importantes de las grandes corporaciones. El propio vicepresidente de Bush estaba muy vinculado con estas empresas que después reconstruyeron al Irak al que destruyeron casi a lo largo de una década. Esta es otra constante de Estados Unidos. Llámelo sector petrolero. Llámenlo armas, la venta de armas de Estados Unidos y los mejores clientes de Estados Unidos son las monarquías del Golfo y el Medio Oriente y sobre todo las empresas privadas de defensa y de seguridad. A pesar de que no está más Bush, a pesar de que tenemos en los Estados Unidos un presidente que ha recibido hasta el premio Nobel de la paz, existe todo un complejo militar e industrial que preme y que presiona para que efectivamente bueno, poder seguir produciendo y poder seguir teniendo guerra y poderse enriquecer a través de la guerra. ¡SUSCRÍBETE! 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 Se revela los escándalos que ha protagonizado el grupo financiero Goldman Sachs que va desde sus operaciones financieras su organización interna así como también su presunta implicación en el ocultamiento de la deuda griega. En total estreno Goldman Sachs este martes solo por Telesur de la deuda griega. ¡SUSCRÍBETE! América Latina ha sido calificada desde hace años como el patio trasero de Estados Unidos una denominación insultante pero que explica muy claramente lo que significa el continente para la primera potencia mundial. Por 200 años el imperialismo norteamericano ha utilizado todo su poderío económico y militar para mantener su hegemonía y apropiarse de los principales recursos de estos países. En los últimos años Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han profundizado el modelo económico neoliberal y en una avanzada inédita han sembrado el continente de bases militares. Estados Unidos han mantenido siempre una política invariable en relación a América Latina que es el continente que a ellos más le interesa a pesar de que siempre dicen lo contrario que no les interesa pero de hecho si no les interesara habría que explicarse por qué la más antigua doctrina de política exterior de Estados Unidos es la doctrina Monroy que está próxima a cumplir 200 años. Sí en realidad si nos ponemos a mirar un poco la historia siempre hubo un dominio militar sobre nuestra región lo que sucede es que antes se hacía en forma indirecta o te diría un poco más disimulada era a través de los regímenes militares y de justamente militares generales jefes de las fuerzas armadas que ya habían sido adoctrinados en la escuela de las Américas en el canal de Panamá en la base militar que Estados Unidos tenía en Panamá entonces a través de ellos era muy fácil manejar nuestras políticas las políticas de nuestras regiones América Latina hace 30 años 40 años tenía apenas dos bases norteamericanas hoy en día en la región son 72 como decía recién y esto ha sido mediante acuerdos acuerdos políticos diplomáticos entrenamiento militar nuestras fuerzas armadas están muy dependientes todavía del armamento y la formación técnica de las fuerzas armadas de los Estados Unidos todo lo cual favorece todo aquello y bueno y además una sintonía que tienen sobre todo los gobiernos de derecha con los planes del imperialismo Estados Unidos y la OTAN disponen actualmente de más de 70 bases militares y centros de operaciones en territorio latinoamericano radares centros de almacenamiento de datos e información centrales de pruebas y ensayos de recursos armamentísticos entre otro tipo de instalaciones conviven con nosotros de forma silenciosa a lo largo y ancho de toda nuestra región especialistas del mundo cuestionan el objetivo de estas instalaciones son distinto tipo de bases en total 72 hay 20 y pico en América del Sur contando algunas de la OTAN como el caso Malvinas y el resto en América Central en todo lo que es la zona del Caribe que por supuesto es la zona más importante para Estados Unidos esta red no está constituida toda de bases porque se habla mucho de las bases militares norteamericanas hay bases militares pero no todas son norteamericanas muchas veces son bases prestadas por Estados Unidos o pueden ser simples instalaciones militares pueden ser un radar en un lugar o una pista de aterrizaje en otra la base la base que está en las Islas Malvinas en Montplesan es una base estratégica para la OTAN por eso no van a entregar los británicos en la Malvina no olvidemos que la OTAN tiene otra base muy importante también en el Atlántico Sur en la Isla Ascensión la Isla Ascensión tiene una base muy muy importante que está a apenas tres horas de vuelo del territorio de tierra firme en los Estados Unidos en línea recta hacia Recife es una de las ciudades más importantes de Brasil apenas tres horas de vuelo no llegan a ser dos días de navegación de un buque de guerra y lo que hace es garantizar la OTAN en una zona del mundo donde no hay conflictos y donde supuestamente hay acuerdos para que fuera un área desnuclearizada lo que hacen es tener dos bases con dos pistas muy muy importantes que les permiten controlar el Atlántico Sur controlar una vía de comunicación muy importante entre América del Sur y África controlar la única vía de comunicación interoceánica que hay en caso de que hubiera un conflicto en el canal de Panamá y posicionarse en otra región estratégica con recursos muy importantes no renovables como es el tema de la Antártida donde hay también una fuerte disputa por la soberanía de esa región pero Estados Unidos no estuvo en guerra con ningún país de América Latina salvo la situación de casi guerra permanente con Cuba y sin embargo esos países de alguna manera se pliegan mediante los chantajes Estados Unidos va a un país chico de Centroamérica le dice bueno si no me dejas poner una base no te permito que vengan los migrantes a mi país no te permito acceder a los mercados y los gobiernos tienen mucha debilidad como para enfrentar ese chantaje y por lo tanto lo otorgán bases además hay gobiernos que son gobiernos que han sido impuestos por Estados Unidos por ejemplo en Honduras el gobierno de Honduras autorizó una instalación de tres nuevas bases militares o sea que Honduras hoy tiene cinco bases militares norteamericanas díganme para qué están esas bases ahí bueno son más parte del operativo de control de toda esta región de la parte norte de Sudamérica donde el objetivo fundamental a corto plazo es Venezuela y a largo plazo es Brasil y no nos olvidemos que Estados Unidos después de 50 años en el año 2008 cuando se estaba yendo el gobierno de Bush hijo restableció la cuarta flota del comando sur que es la flota que patrulla el Caribe una flota que 50 años antes había sido desactivada y que se vuelve a establecer en este momento cuando uno observa en la región y no hay grandes conflictos y no hay una carrera armamentista y no hay un conflicto bélico que podría justificar el restablecimiento de esta cuarta flota sin embargo tiene que ver con los intereses estratégicos de Estados Unidos de mantener su hegemonía en la región cuando hay un proceso de integración para América Latina eso es un peligro extraordinario hacia el futuro tenemos una avanzada de bases militares centros de operación la incorporación de la cuarta flota que estaba desaparecida del mapa que es la que estará actuando en toda esta zona de Sudamérica nosotros estamos bajo una gravísima amenaza porque la OTAN ya pasó de ser la organización del Atlántico Norte como tema defensivo después preventivo ahora de defensa internacional defensa mundial global entonces pueden extenderse a cualquier lugar del mundo la OTAN se está proyectando en todo este hemisferio y evidentemente más allá de Medio Oriente que es la otra parte de su tarea en relación a América Latina el objetivo fundamental va a ser asegurar el monopolio del acceso a los grandes recursos naturales que tiene Sudamérica América Latina es una de las áreas con mayor biodiversidad con más petróleo con más gas con más recursos no renovables con más recursos minerales es un gran exportador de bienes ya no solo agropecuarios sino también minerales y esta creciente presencia digamos militar de la OTAN en la región hay más de 70 bases norteamericanas en América Latina también tiene que ver no solamente con la cuestión geoestratégica sino con poder disputar esos recursos esenciales un continente que tiene más del 40% del agua dulce del planeta tierra casi la mitad de la biodiversidad tenemos el principal país petrolero del mundo según las últimas estadísticas de la PEP que es Venezuela y todo esto dispositivo militar está orientado a asegurar el acceso preferencial de esos recursos para Estados Unidos y sus aliados europeos ¿qué quiere decir asegurarse el acceso? quiere decir que ellos tienen que tener o bien un lugar donde poder aterrizar y poner su gente en forma inmediata o bien tener acuerdos con los gobiernos que les permitan en caso de que ellos lo requieran inmediatamente permitirle el ingreso de sus fuerzas a determinado lugar Clinton lo dijo claramente nosotros vamos nosotros vamos a defender los intereses nuestros de los Estados Unidos estén donde estén dentro de nuestras propias fronteras y fuera de nuestras fronteras con la ayuda de Naciones Unidas o sin la ayuda de las Naciones Unidas o con la ayuda de los países amigos o sin la ayuda de los países amigos lo dijo claramente nosotros tenemos que darnos cuenta de que no hay que permitir ningún asentamiento del Comando Sur en América Latina porque de enseguida pasa a ser un elemento del juego militar de la OTAN creo que tenemos un gran desafío tenemos el momento y la oportunidad histórica de intentarlo y no podemos perderlo no podemos perder nada porque desde el siglo XXI o América Latina sale independiente o recolonizada no tiene otra América Latina y el Caribe parecieran despertar el interés y la atención de las potencias hegemónicas mundiales tanto por el proceso de fortalecimiento de la región como por sus invaluables recursos naturales la profundización de este proceso será indispensable para la mutua protección del continente ya que no son pocas las pruebas que indican que Estados Unidos y las potencias de la OTAN intentarán recuperar su poder y extender su hegemonía al costo que les parezca necesario ya que no son pocas Gracias por ver el video.